¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tengo poción para curarme! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Voy a poner veneno en la espada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Joder! ¡Me ha dejado seco! ¡Madre mía! ¡Me ha echado moscado! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Me llamo a base de comida! ¡Qué cabrón! ¡Me ha matado! ¡Hijo de perra! Bueno, lo voy a intentar de nuevo Yo esto me lo cargo El primer dragón fue mucho más fácil Un flechazo Otro B A por el dragoncete Voy a envenenar la espada otra vez ¡Vamos, pelea! Muy bien luchado Movedad de Oceca ¡No! ¡Así no! ¿Qué quieres que te dé vivir? Son dragones, hay defenso Dragón contra dragón No me venía una, macho ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? Joder, el escudo no hace nada ¿Y esta tía? ¿Dónde está? Lo tiene que proteger Ahí está Perfechazo, hombre Oye, mujer ¡Para de la vuelta! ¡Baja aquí! ¡Ceño del dragón! Me ha dejado bonito otra vez A comer A comer Madre mía Voy a coger otra poción Para este Ule, este sí No puedo conseguir ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Toma ahí Toma ahí ¡Muere! Joder, otra vez me ha echado moscado Otra vez Ya no me queda comida No estoy envenenado No sé Me voy a tomar Por si acaso A ver ¿Qué más? Puedo usar también magia ¿Por qué voy a usar solo? Vamos a probar A ver si hay algún hechizo Para curarme A ver 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 Vamos a probar Vamos a probar esto A tomar A tomar Por culo Madre mía Con el dragón Me han mandado A tomar Por culo Ya no me ha dado veces Seguía a ver si a la tercera va la vencida vamos a poner nunca hay que ponerse donde tiene el hocico que te escupe el fuego vale ahora una porción infrige 25 puntos de daño por veneno traisha ven aquí pero vale payaso que no le das vamos bien vamos bien joder no 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 hijo de puta te la has cargado cabrón joder voy a poner otra porción porque esta se gasta a ver a ver vamos a probar con este 3 segundos tengo ah pues ha servido vamos a comer vamos a comer y ahora una porción para habilitarlo más joder vamos a tener que usar esta joder ve ve hombre o dragón toma lo evitado es el aliento dragón muere 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 ule me lo he cargado ule 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 tengo el poder ahora son mucho más fuerte amatista por esto me dan una millona hueso de dragón hueso de dragón ahora nada para correr ahora no puedo correr ni en broma pero bueno me he cargado un dragón menos mal bueno esto ha sido todo por hoy seguiré subiendo videos de como matar dragones y eso sin que me maten dos veces claro y bueno hasta la próxima chao